Sin duda alguna, Photoshop es el programa líder en la industria del diseño gráfico. Y junto con Illustrator forman el dúo perfecto para hacer piezas gráficas profesionales. Y bueno, en este curso no solo aprenderás la parte técnica del programa, sino también que te voy a enseñar normas y consejos del diseño gráfico para crear piezas gráficas de un modo profesional. Photoshop es solo una herramienta y si descartas esta norma estarás propenso a hacer siempre piezas gráficas mediocres. Algunos de los temas que lleva el curso son importancia del boceto, psicología y armonía del color, la tipografía en el diseño gráfico, el layout, entre otros. Y junto conmigo podrás crear logos, afiches o flyer, línea gráfica, diseño de página web, entre otras piezas gráficas. Además, aprenderás a integrar Illustrator con Photoshop para usar los programas simultáneamente en piezas gráficas en específico. Por si todo esto fuera poco, el curso incluye una comunidad de participantes, es decir, que no te vas a sentir solo en este proceso educativo y que podrás además ver el trabajo de otros estudiantes y por qué no, también subir los tuyos para recomendaciones posteriores. Finalmente tendrás acceso a una masterclass donde te voy a enseñar a cómo ganar dinero con Photoshop y créeme, esa es la parte más divertida de este curso. Y bueno, solo me resta decirte que el curso tiene garantía, es decir, que si al final el curso no cumple con tus expectativas, se te va a hacer una devolución total de tu dinero. Aprende una técnica nueva, genera ingresos por internet, domina Photoshop. ¡Gracias! ¡Gracias!